¿Para donde es el East? El East? Ya le digo donde queda el East No, para donde es la East ¿Para que lado? ¿Para que lado? ¿Para el sur? ¿Para el norte? ¿Para que lado? ¿Para el sur? ¿Estamos yendo para el sur? Los New Yorkes ¿Para que East? ¿Es allá? Los New Yorkes de noche, hermano Esto sí que... Mira esos grandes edificios, hermano Mira, que da miedo, ¿no? De noche Mira, me da miedo de noche acá Bueno, yo... Por aquí era donde pasaba Godzilla Godzilla, la película de Godzilla Por aquí pasaba... Me gusta Estados Unidos, hermano Sí, esta zona de acá me gusta Sí Lo que es New York Long Island, Brooklyn, Bronx ¿En Estados Unidos es para vivir toda la vida? ¿O qué cree usted? ¿O es sólo para venir a... A pasar unos cuantos años Y ya devolverse para el país de hoy, no? Es que eso es lo que dice... Eso es lo que dice la mayoría de la gente que está acá ¿No? Venimos a quedarnos unos cuantos años Pero este país tiene algo que... Como que lo... Como que lo ataja a uno, ¿no? ¿Qué será? ¿Será ese bendito dólar? ¿El billete verde? No sé... No sé, pero mi país tiene... Pero no sé... Yo no sé qué será que tendrá Pero voy a ver... No hay nada como los subpaíses Porque el frío no es... ¿O sí? Sí... No hay nada como los subpaíses, hermano... Sí... No hay nada como los subpaíses, hermano... Sí... ¿No? Yo siempre he dicho eso... No hay nada como los subpaíses, hermano... No hay nada como los subpaíses, hermano... Este país como que ya para... Para... Para usted querer ahorrar como que ya no está, ¿no? ¿No? Ya no está... Pero tampoco ya... Se como que ya pasó... Eso tal vez era antes... Este país le da para vivir... Para estar bien, pero... ya para como que ahorrar plata para irse para su país como que yo como digo una cosa que si tiene plata pues disfrúte la nueva y ya pues la vida vamos hacia el puente y la vida solo es una parte del reto bueno yo creo que lo más importante la vida la felicidad la felicidad y ese país aquí no es de uno muy monótono hay veces que este país también es de perder la familia y los padres que de alguno por allá familiares lo que usted dejó y ustedes esa para atrás no lo vuelve a ver así es barrio mire este es el mire este puente está bonito está bonito este puente aquí estamos pasados ahora más ya le muestro más arriba de un edificio está parado sobre este sobre esto nueva york sólo es puente verdad si guau es más chudad que o sea eso sí lo que nos tiene de ventaja para que los sábados unidos nos tiene de ventaja a nosotros en infraestructura eso sí es verdad tiene de ventaja en infraestructura en teología obvio teología mira el puente mira ese puente mire como está desfrizado eso mire que bonito se ve oh si ve jajaja mira a ver las paredes mire como están bien desfrizadas mano pero en Nueva York para vivir parcer es muy caro y bien caro parcer aquí de verdad que pero es tan famoso ¿no? pero es tan famoso ¿no? si ese es el edificio que te hay que cogerlo ¿eh? no si es el edificio allá ese es el edificio? si 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 ves pero nos pasa por otro lado como así a ver si pasamos bien si aquí pasamos si si mira ese edificio que está parcer si lo ve si lo ve ese edificio si está sobre el puente está sobre ese puente mira 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 increíble increíble ¿no? mira el puente ahora filma dentro del puente y gran jajaja aterradores está sentado en el bajo imagínese el que sale de la fuerza de ese puente aquí una carretera mira wow mira mira esa es la aterradora esto hermano mira ese edificio un edificio como de 40 pisos por ahí unos 500 apartamentos tendrá ese edificio ahí eso es verdad eso ahí si eso es lo que ah mire 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 este es eso si mire todo esto es el asiento del del edificio mire mire esa estructura mire esa base esta biga es verdad oh my god increíble ¿no? si mire esa estructura aquí hermano imagínese parcero temblar aquí en Nueva York mire ah no es que mire uno equipando el carro y le dejó encima uno asi como estamos aterradores le dejó encima mira eso si le dejó encima le dejó encima que ya hemos hecho unas arepas mire ya está tráiler pasan acá increíble no wow se perdió la señal del gps callate como así pero aquí abajo bien por la lontín como así es lindo está lindo mire si puro puente vamos pasando aquí debajo de los puentes mire mire yo le digo que aquí temblara le digo que uuuh porque será que en Estados Unidos no tiembla parcero aquí en Estados Unidos en Estados Unidos más que toda esa parte donde estamos en Nueva York porque aquí es pura pura isla pura roca hacia el otro lado de Estados Unidos Los Ángeles California así tiembla pero en seco o en lo que hay montañoso también mire que chimbada mire si está lindo es una lindura para ser no mire ese puente este puente es larguísimo mire por todo el mar por todo el mar mire wow mire 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 cuantos en ese puente mire como dos minutos lleva ya mire 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 este puente te lo pasamos al cielo claro si no te acordaba el viento claro yo venia dormido venia muerto que chingado pero wow mire mire aquí al túnel ahora es es york mierda pinche nueva york solo solo es cueva mano parece cuando cuando va al mar y busca hay muchas cuevas de cangrejos Una mano Aquí me tiene preocupado Ya tengo GPS ¿Por qué? ¿Va bien? La ciudad de Nueva York De noche Ok Hackinson